Los equipos más grandes de Ecuador. En quinto lugar tenemos el Nacional con 13 torneos nacionales más conocidos como Liga Pro. En cuarto lugar tenemos a Emelec con 14 Ligas Pro. En tercer lugar tenemos a Barcelona de Guayaquil con 16 Ligas Pro. En segundo lugar tenemos a Independiente del Valle. Y ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es muy sencilla ya que Independiente del Valle tiene nada más y nada menos que tres títulos internacionales que son Copa Sudamericana 2009 ganada a Colón de Santa Fe, Copa Sudamericana 2022 ganada al poderosísimo Sao Pablo de Brasil. Y por si fuera poco la Recopa Sudamericana 2023 ganada nada más y nada menos que al poderoso Flamengo de Brasil en el Maracaná. Y por si quedan dudas también tiene torneos nacionales como una Liga Pro, una Copa Ecuador y una Supercopa Ecuador. Y en primer lugar como no podría ser de otra manera tenemos a Liga Deportiva Universitaria de Quito con nada más y nada menos cuatro títulos internacionales. Libertadores 2008 ganada al Fluminense, Sudamericana 2009 también ganada al Fluminense, Recopa Sudamericana 2009 ganada al Internacional de Porto Alegre de Brasil, Recopa Sudamericana ganada a Estudiantes de la Plata en el 2010. Por si fuera poco también cuenta con 11 títulos nacionales conocidos como Liga Pro, una Copa Ecuador, dos Supercopa Ecuador que lo convierten en el único equipo ecuatoriano en ganar todos los torneos con Mebol y todos los torneos posibles de su país.